Es un honor contar con la presencia de todos ustedes en este día tan importante, democracia, 40 años de iniciar este proceso de democracia que hayan iniciado la generación del 83, que hoy sigue hasta estos tiempos, que va a seguir para siempre. La verdad es un orgullo, ayer 40 años, hoy 40 años exactos también si los datos de la Secretaría de No Falla, que asumió la primera comisión comunal en el año 83. La verdad que a los días luego de las elecciones, donde los ciudadanos franquinos nos han dado esa vota de confianza tras el voto, a quien agradecemos profundamente por ser y eligiendo para conducir los destinos de nuestro pueblo, empezamos a ver qué podíamos hacer el diciembre para no dejar pasar esta fecha tan importante franquinos, si valía la pena, si sí o no, si a la gente por ello importaba reconocer esta fecha. Bueno, lo fuimos hablando con Nati y la decisión era rendir homenaje a esa lista del año 83, por eso lo hemos convocado, estuvimos haciendo la invitación y la verdad que nos sentimos muy agradecidos de que nos han recibido y que hayan aceptado estar aquí presentes, a los familiares de quienes ya nos están, así que la verdad muchísimas gracias por acompañarnos, hoy es una noche, en este sentido también comentar una anécdota que tuvimos, que mientras planeábamos ese evento, sin que nadie supiera, recibimos un mensaje de WhatsApp, un audio de un señor Marta, a quien no conocíamos, era un número desconocido, y el mensaje era categórico, se nos preguntaba si íbamos a rendir homenaje a la lista del 83 el próximo 10 de diciembre, lo cual nos sorprendió porque la verdad que nadie sabía de lo que estábamos planificando, así que destaco ese gesto del señor Duarte, no sé si está por acá, no lo vi, no lo saludé, creo que iba a estar presente, no se sienta por ahí, del vino Duarte, que formó parte de la comisión del 83, y la verdad que bueno, no podíamos flaquear y la respuesta sí, por supuesto vamos a hacer un reconocimiento a toda aquella gente, así que la verdad súper agradecida. El compromiso de esta lista es ir trabajando como lo hicieron la gente del 83, ni hablar de nuestros pioneros, pero hoy nos convoca a hablar de los 40 de democracia, por lo que era importante reconocer y reconocer esos valores, esos principios que tuvieron ustedes, aquellas personas, para iniciar un proceso mucho más difícil que tenemos hoy, por ahí muchas veces en este egoísmo que tenemos de crear que todo comienza y termina con nuestro paso, en nuestro momento, sin valorar todo el esfuerzo que hizo mucha gente años atrás, creíamos necesario rescatar todos esos valores que nos tienen que seguir haciendo fuertes como franquinos, como argentinos. En una situación muy difícil, donde por ahí en la coyuntura del día a día se nos hace difícil encontrar esos valores que hoy necesitamos, ya que cuando buscamos referentes, cuando prendemos las telas y las redes sociales, parece lo que se nos quiere vender es mucho odio, resentimiento, críticas, grietas, y eso nada conduce a lo que tenemos que seguir construyendo, para seguir por esas causas pendientes que tenemos como democracia, que no hace falta que se las diga, ya las mencionó Javier en el sentido económico, social, pobreza, indigencia, falta de educación. Así que es bueno reconocer eso, porque por ahí muchas veces tomamos a democracia como un simple hecho de ejercer nuestro voto, elegir nuestras autoridades, pero sin duda va mucho más allá en un sentido amplio, así que nos comprometemos nosotros a tomar esos valores que muchas veces nos encontramos en el afuera, pero que sin embargo nos encontramos acá, en la gente de Fran, en las instituciones, en las personas de bien, y en este punto quiero destacar a una institución que hoy nos acompaña, que es el CAEVA 180, que es una institución que en esta vorágine que vivimos en el día a día, uno cuando entra a ese establecimiento educativo, encuentra todos esos valores y principios que necesitamos para seguir construyendo la democracia fuerte, y que son compañerismo, solidaridad, amor, paz, respeto, empatía. Así que cuando supimos que estuvieron trabajando también 40 años de democracia, no dudamos, el Instagram no es aquí presente, así que muchísimas gracias, Marce, Karina, a todos los chicos del CAEVA, se merecen un aplauso también por las buenas que muchas veces les comentamos, lo que es una afuera de las personas que nos rodean, y les voy a remitarnos para visibilizar eso que por ahí no encontramos, está acá en ustedes, así que es bueno visibilizar eso y no todo lo malo que por ahí nos sucede en el día a día, así que muchísimas gracias también. Valorar eso, valorar el esfuerzo que hicieron, como les decía, la gente en el 83, que hoy están presente, algunos integrando lista, otros más de lleno en el gobierno, pero que sin duda todos, por lo que uno sabe, puedo hablar con familiares, algunos de ellos han formado parte de una actividad plena en la vida de la sociedad franquina en aquellos tiempos, y en otro compromiso tomar esa aposta y seguir luchando por todo lo que falta aún de esas deudas que les decía, que no tiene que dejar a nadie atrás en nuestro compromiso, desde la gestión comunal y por ahí para vincular lo que llena con la gestión, que tendrá que ver todo esto con la gestión, bueno, van a ser las bases sobre las cuales vamos a ir construyendo nuestras políticas públicas en todas las áreas que hoy abarca la comuna de Fran para seguir dando respuesta al ciudadano franquino en esos valores, asentándonos en esos valores que ustedes nos obligaron y que nosotros vamos a honrar con nuestro trabajo. Para eso agradecer también la fortaleza de un equipo de gobierno que muchos están aquí presentes, que también sabemos que ponen de sí, todos de sí que tienen la camiseta puesta de la comuna, que con errores, con acierto, pero siempre con la humildad de reconocerlos, de dar un paso atrás y seguir hacia adelante. Así que también peden un aplauso aparte del gabinete que hoy se encuentran presentes, Julián, Marcelo, Nico, Mario, que se sientan en casa. Son esos también los que siguen hablando de todas las políticas públicas en materia de salud, medio ambiente, de vivienda. Y como decía Javier, hoy nos honra, nos cifra el pecho saber que hoy nos toman como referencia en toda la región, justamente por eso, por las políticas públicas que llevamos adelante. En conjunto con todo el esfuerzo de los ciudadanos franquinos, hoy hemos logrado, y lo hablamos con Oscar la semana pasada en la legislatura, que hay un modelo de Fran que funciona, que lo público, acompañado de lo privado, funciona, que da respuestas, que brinda una mejor calidad de vida al franquino, a pesar de la diferencia, que está bueno porque es parte fundamental también de la democracia, pero creo que ha sido el ADN de Fran, que tiene un horizonte, un objetivo común, y que además, a pesar de la diferencia, es innegable que a través de estos 40 días de democracia, el progreso y el desarrollo de Fran no es discutible. Más allá de las dificultades, más allá de que haya gente que la siga pasando mal, no hay que negar eso, porque si no es negar el esfuerzo que hizo toda esa gente durante los 40 años de democracia. Nuestro compromiso es ese, seguir trabajando por esa vía, con el acompañamiento de los franquinos, agradecer a toda la gente, a toda la institución, al sector productivo, educativo, la verdad que es un honor para nosotros, como siempre decimos, acompañarnos nosotros a ellos, al esfuerzo que hacen día a día para seguir haciendo cada vez un front más grande, más pujante, y que todos los franquinos se sientan orgullosos de pertenecer a este querido pueblo. Por último, para no ser tan extenso, ya que como decía, los actores principales son ustedes, y sé que no lo tomo a título personal, lo comparto con amigos de la comisión, del equipo, reconocer también el esfuerzo de la familia, que muchas veces soportan lo peor de nosotros, de seres queridos que por ahí ya no están, familiares, a mi abuelo Beto, que lo recordamos, a muchos familiares de ustedes, del equipo, que sabemos que han pasado su vida a través de instituciones, a cargos públicos, que han aportado su brito de arena para el crecimiento de este pueblo, el otro día homenajeamos a Néstor, a Hugo Benico, y en nombre de ellos reconocer a todas esas personas que han pasado en estos 40 años de democracia y que por ahí del anonimato, de ese trabajito de hormiga, han aportado para el definitivo, y como también lo decía Afoncín, de nuestro humilde lugar, asegurar esos principios democráticos para todos los tiempos y en definitiva para asegurar la dignidad de vida de cada mujer y cada hombre franquino. Ese va a seguir siendo nuestro compromiso, en ese camino nos van a seguir encontrando trabajando para seguir haciendo un fran grande y seguir haciendo que nos estemos orgullosos de pertenecer a este querido pueblo y que en definitiva siga siendo fran nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias.